Damas y caballeros, perreadera.com presenta Suéltalo, no le de break, no le de chance Me gusta como se te marca Ella quiero, quiero, quiero Ella quiero, quiero, quiero Me dice que ella fuma Me pide que le enrole y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrole y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Desbáñame, que es lo que me gusta Es lo que me gusta Es lo que me gusta Desbáñame, que es lo que me gusta Es lo que me gusta Es lo que me gusta DJ Sergio Altaminanda Diablo, aquí clases de aparata Aquí no hay serenata Merengue ni bachata Esto es perreo Pa' que bailes apretado con tu gata Y dentro Vamos a darle Boooo By Меня Bum Espera, suéltate, trepate y ya que ha Dale, montate sexo pa' que veja Vamos a hacer los homes del weal Que pago ma En el baric, 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 baric Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás En el baric, 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 baric Pa' atrás, pa' atrás Lembo, 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 lembo Lembo, lembo, lembo Estoy llorando en disierna acá Tu chiflada lo tengo atrás La maquinita de contada Y con to' la ganga fumando de más Yeah Los cabrones que ni me soporto Las millas activas con los trajes cortos A cien por hora aumentando los otros Y se pone psycho, no me tiren foto Lembo, 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 lembo Lembo, 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 lembo Lembo, lembo Ella no está con inventar Si quiere intentar, está pejor Tus besos son fríos como la lluvia Llevas y tiracura Llevas y tiracura Llevas y tiracura Llevas y tiracura LEMVO LEMVO Bajan mas LEMVO 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 Ando clean clean con el BIM BIM Los billetes y las flores todas son green Sioritos orgánicos parece Greenpeace Me la clave de pa'l party en un gti Ay, cómo se le ahorca. Yo quisiera saber si es que es polka. Solida, pulsa agua pa' arriba como la orca. Se ve que te da más intermedio, la mazaca y que cebolla dulcecita como azúcar pa' Mallorca. Hasta tú vas a ver la ingraída, torca mujer. Cómo es que se baila, cómo es que se debe hacer. De repente volvía porque tenía que volver. No estás escuchando el guayna, yo pa' panel. Sienta en la puta mami, damme y te refer. Yo soy un maceta que no hay Gucci ni Chanel. Pero el martillo de Calamama y yo lo voy a coger. Pa' coger tú, pa' el dejo, solo. Dame go, 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 dame go. Ey, con una gata y un par de blones. Dice que me quiere pero no me conoce. Estoy clamando cuero y enrolando por deporte. La pongamos a ver el culo después de las doce. Yeah, yeah. Ando clean clean con el ping-pín. Los billetes y las flores todas son bien. Shortito orgánico, parece Greenpeace. En la clave de pa' el party en los GTI. Yo me colcé la soga y regaté la chilla. Dido alerta de joda y arrancamos pa' la villa. Mi equipo está cien ropa, perro y mami zapatilla. La gata la detonan todas las cosas sencillas. Pa' que arranque el fumete. Mete cosas y vete, vete. Mami, no te hagas atrevete. Tu bote lo note y se lo perriquete. Pa' darle en cachetan 4k cachetel. No es culpa mía. Que la guacha tuya quiera bailar la cumbia mía. Que estamos bien ready pa' vacilar. Ok. Perreo del clásico, pa' todo público. La misma esencia, estilo único. Taca, 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 pum, tacata. Donde quiera que lo escuche, culo van a rebotar. Rebotar, 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 rebotar. Ram, pam, 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 pam. Culos van a rebotar, 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 rebotar. Ram, pam, 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 pam. Oye. ¿Dónde están las chicas que quieren bailar? Las que vinieron a bailar soltera. Yo quiero a una que se vea bien buena. Que sea la que más bombea. Boom, boom, boom. Vea, 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 vea. No apare. 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 Que falta de respeto mami. Como te atreves a venir sin pantil. Si saliste no hay pan pa' mi. Yo que pensaba que venía a dormirnos. Ay, yo que cuando la vico tú te luces, yo le digo al DJ, apague la luz, luz. Nena, prepárate pa'l cruce, cheque la posición. Se te va, se te va el tren. Este pa' que goce, pa' que goce. Trompe, trompe, trompe tu cintura, tu cintura. Este pa' que goce, pa' que goce. Trompe, trompe, trompe tu cintura con tu punta. Mami be my girlfriend, come deja tu boyfriend. Mótate solito, se te va, se te va el tren. Este pa' que goce, antes que te manguen. Tírate, mamita al mini, tírate, mam. Carga, 1-9-1. Carga, 1-9-1. DJ Sergio Altaminanda. M-m-muevan de culo las guachos. M-muevan de culo las guachos. Culo pa'l aire, culo pa'l aire. Culo pa'l aire, pa' que se me distanque. Culo pa'l aire, culo pa'l aire. Culo pa'l aire, dale, dale, mame con los canes. Culo pa'l aire, carga,ա. Culo pa'l. Culo pa', culo pa'l. No tengo unaocyta Yo tengo unaocyta Déjame étartelo, quiero ponértelo, después quitártelo miljón Déjame étartelo, quiero ponértelo Este reggaeton es pa' la guerra Yo lo que quiero es entretenerla Después de la disco en la camabela El weekend que viene es la misma mierda Oye mami Treka, 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 treka Treka, 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 treka Treka, 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 treka Hice la disco, hice la disco que yo debí Tra, tírala, tra, DJ Tra, tírala, tra, 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 tírala, tra, DJ Tra, tírala, mambo DJ Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saque y se lo coloca Si sobran dos, de su olla atrás le rebota Oye mami Vámonos hasta abajo, vámonos hasta abajo Tra, 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 take Tírala, tra, 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 tírala, tim me desea, nos mismas temor la curiosidad, la noche está buena para hacer maldades, darle al frente que tú eres la que sabe, que vienes en Veneo se han envuelto pared, y suena el dembow, dale manos en la pared, duro que tú sabes cómo es, y suena el dembow, dale manos en la pared, duro que tú sabes cómo es. Mucho coqueteo, 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 coqueteo. Esto es mambo a las rock y cuando te toca, esto es mambo a las rock y cuando te toca, se desea agua la boca y se pudra. Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca a las tigueras. Y es lo que quiero es quitarte todo, güey. Y es lo que quiero es quitártelo. Y es lo que quiero es quitarte todo, güey. Y es lo que quiero. Te cuesta durísimo. Tento, tento Chico está durísimo Tento, riendo, riendo Los solteros para acá y para allá Los solteros para acá y para allá Todas las solteras para acá Todos los solteros para allá Hola bebé ¿Tú cómo estás? Oh nena, te habla RD Que te gustas mucho, morena Ella me dice que bien seria, que respete, que no hiciste Y que no lo pise ni por un segundo Nena, tú te pones a tremiento, pero esta noche Déjate lo hundo, te lo hundo Déjate lo hundo, te lo hundo Déjate lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruta y yo me pongo bruto ahí Déjate lo hundo, te lo hundo Hasta el piso, piso, piso Te rían, tú te pones al piso, piso, piso Tú te lo hundo, tú te pones al piso, piso, piso Tú te pones al piso, piso, piso Si me le pego ella me pide Da una bandía Día que te encendía más Si me le pego ella me pide más Da una bandía Día que te encendía más A mí A mí A mí Vamos a jugar, coloso Sube y baja y pótelo, pótelo, pótelo Tirao pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás 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 Mami, vamos a jugar, coloso Sube y baja y yo te lo rozo Suelta el ritmo En medio de la pista prenda un Philip Blanc y Lo, 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 Lo Y yo le voy con Yo le voy con Yo le voy con Pa' seguir viajando Yo le voy con Pa' seguir viajando Yo le voy con Fuma uno fumando Tomándome un tinto La noche es de pretos La nota me explotó La rica me mató Elegante que lo que DJ Sergio Altamirante Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos con su lado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorra, soy bien rapidito Y la hago primero a la cintura Agarrada de la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si quiera hace travesura Gastaponte, bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos tivo Pa' los giles, pa' la gasa Aparte miles que me gasto con la banda Más berraca dentro del pari Bacaneo, vacileo, pariseo Le perreo con los ojos coloros Mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo Tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento número uno cuando ella mueve el culo Eh Y lo pega pa' la pared Que duro Parece que le hace racata, racata Y sonando al RKT De Dubái para Abu Dhabi Bajamos en un yate Haciendo el amor lo mío dentro de Yalate Bate que bate la tengo de remate De República Dominicana el magnate Yo la dejo que maneje el Lambo Lo que tira los cambios se lo Lambo Donde llegamos no tocamos entrada A mi me gusta como eso no querrá Brinca, 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 brinca brinca Brinca, brinca A mi me gusta como eso no querrá Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Hey, hey, hey Get the break, do it, do it, do it, do it, do it Oye su rico y complicado, mudar mucho estrés Tengo kune que te busca, así que me desvarés Lo mando pa'l otro lado como el DMT Iba acá hasta shorty y luego tres bebe Redca for wanna pull up con la TV bebe Riz taco bombings, fuck you whole game Yo le como a tu al culo como un chique chow mein Que yo la puta boca por fach y quiet Lo dejo sin trabajo, quedan fachos los talles Yo estoy en la de empresario, me cansé de la calle, boy Tengo muchos papeles y una SRL Ya no me están tirando, saben que no le conviene Ya no estoy a la mierda, pero sí sé cómo huele He pesado 60 kilos, pero uso la XL I've been getting so much money, lately Tengo que equivale a envidia de hating Tengo que comprar una Tully, safety Todo lo que veo, water, sailing Got it beating, mami, you like Holyfield Torramos las reuniones, like yo, what's the deal Vito ropa de designer, yo, fuck, supreme Vito ropa de designer, whoa, whoa Jugando a la pelota con Yeezy Estoy haciendo mucho money, easy Ese dice que gocea, sí, sí Porfa, dílame una foto, whisky Yo te ve, yureté, 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 té, té Ese es rico complicado, puta mucho entre Tengo cúñeca, estoy pico, así que me desve Lo mando pa'l otro lado, como el de mente Y pa' acá, de ayer y le hago tres bebé Red capo, bueno, pulo con la TV, bebé Riz, saco, bombay, fuck you, ho, gang Yo loco, moto al culo, como un chique, chow mein Riz, saco, bombay, fuck you, ho, gang Gracias.